¿Qué es el encuentro de Google Flash? Estos encuentros marcan un antes y un después porque de verdad yo no conocía algunas de las herramientas que hemos estado viendo como ha sido Google Flash y creo que se va a aplicar de forma prácticamente inmediata todo lo que hemos visto. Podemos establecer lazos, hacer networking, contactar con otros compañeros, ayudar y beneficiarnos también de lo que hacen en otras universidades y para seguir avanzando en innovación docente que yo creo que es algo que aunque estamos intentando hacer en muchas universidades o en todas las universidades pues creo que queda todavía mucho camino por recorrer. ¿Cómo tú fomentas la innovación en los grupos de profesores? ¿Proyectos, grupos de innovación o equipos de innovación, convocatorias, jornadas de buenas prácticas? Creo que los retos de la sociedad a la que nos enfrentamos o en la que estamos viviendo la creatividad, la colaboración son habilidades que necesitamos fomentar. Creo que es de los pocos encuentros que después de la pandemia recuperan o te hacen recuperar la ilusión. Y te das cuenta por un lado que no vas tan mal, que vas en el mismo camino y que todos vamos remando en este mismo barco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!